Pues buenas chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver o reaccionar más bien, bueno, las dos cosas, vamos a verlo y reaccionarlo, las dos cosas, las dos cosas, al trailer cinematográfico del capítulo 3, temporada 4 de Fortnite, que cada vez vamos avanzando, avanzando de temporada y yo es que ni me entero de cómo avanzamos tan rápido, literalmente ni me entero, no sé ni cuándo fue, la temporada, no sé, una, bueno, pero yo no estoy al tanto de la historia de Fortnite, o sea que me voy a quedar un poco loco, no lo siguiente, un poco no lo siguiente, porque como todo esto va a ser nuevo, no sé, no estoy con la historia ahora mismo, vamos a verlo. ¿Quién es el cromo? No tengo ni idea, lo que sí sé es que hemos perdido Isla por ese, cromo. No me sorprende dado el comportamiento de la muestra, nunca he visto una citocinesis tan acelerada. ¡Cuidado! Guapito ese. Imagina ahora tocamos una cosa de eso y nos convertimos en plata. Empiezo a pensar que esto podría ser un problema. ¡Qué bien! ¡Uy, esta va a ser la protagonista que va a huir y va a intentar rescatar el planeta! ¡Ya lo veréis, ya lo veréis! Lo sé porque se ve, se ve. Ahora cuando hace pum, se convierte en plata. Pero yo veo eso. Que se va a escapar por los pelos. ¡Esto no acaba así! He visto. ¡Qué bien! ¡También se metió! ¡También se metió! ¡También se metió! Debe haber un modo de arreglarlo Vinculando con la realidad 6, 5, 9 Que guapo, ¿no? Ahora de repente empieza a salir cosas de eso Y ahí se acaba Y se llama Paraíso Paraíso se llama este nuevo temporada Esta nueva temporada se llama Paraíso Bienvenido, temporada 4, capítulo 3 Paraíso Bienvenido a Ford Bueno, pues esa ha sido mi reacción Sé que, bueno No ha sido tan así la reacción Porque no estoy al tanto de la temporada Ya lo he dicho Yo no sabré nada de cómo va Ni nada de nada Pero bueno Que nos vemos en el vídeo de mañana, mañana Con mucho, mucho más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!